¿Qué pasa mi gente? Bienvenidos un día más a mi canal y en el día de hoy vengo a traer un método de RP infinito ya que desde que hubo ese parqueo en el método de RP infinito que teníamos anteriormente mucha gente me ha estado diciendo canario, oye si un método de RP es sube lo sube lo pues aquí lo tienen el día de hoy mi gente, espero que os guste, que lo apoyen con un fuertísimo like y recordarte que estamos ahora mismo en directo en Twitch jugando unas cuantas tías así que pásate por ahí a dejarme un grandioso saludo así que dicho esto gente, vamos con el vídeo Pues bueno gente, vamos a ir al grano y por empezar vamos a ir a lo que vendría siendo las actividades creadas por Roadstar y nos iremos al apartado de Arena War y justamente tendremos que buscar esta actividad que están viendo en pantalla Red It, se encuentra al final, ¿vale? de lo que vendría siendo las actividades de Arena War creadas por Roadstar nos sirve tanto la 1 como la 2 y tanto la 3 yo en mi caso voy a escoger la 1 porque ha sido la primera que he querido, ¿vale? pero es decir que sirve con las 3 lo que vamos a hacer en el día de hoy pues bueno, una vez que estamos dentro de la actividad lo que tendremos que hacer es muy simple el número de vueltas lo personalizaremos a medida de lo que ustedes quieran, ¿vale? porque se basa en dar vueltas una y otra vez yo en mi caso pues puse ahí el mínimo de vueltas o el máximo, la verdad que no me acuerdo sino que puse el mínimo de vueltas y por como digo, eso no tiene nada que ver los ajustes, vamos a dejar los demás y luego invitaremos a un amigo que por cierto no lo dije, hay que invitar a un amigo, ¿vale? necesitamos ayudar a un amigo pero decir que este método podremos estar haciéndolo al mismo tiempo tanto tu amigo como nosotros lo cual son dos personas que están consiguiendo RP y este método que digamos merece bastante la pena para gente que no tiene mucho nivel, ¿vale? en GTA la verdad que lo aconsejo bastante porque vas a subir bastante RP como pueden ver por aquí me cojo un coche no personalizado para que ustedes vean que con un coche no personalizado también funciona tenía Isis por ahí y demás pero dije mejor cojo un coche no personalizado para que ustedes mismos vean que con un coche no personalizado funciona a la perfección aquí lo que nos tenemos que basar es en dar vueltas una y otra vez pero decir que si tardamos mucho tiempo la primera vuelta mucho mejor porque a medida que vamos haciendo vueltas vamos a estar haciendo un récord, ¿vale? es tan simple que por cada récord que nosotros hagamos pues nos van a estar dando un total de 5000 de RP de experiencia lo cual tampoco es tan difícil de entender básicamente por cada vuelta pues nos dan 5000 de experiencia entonces si en la primera vuelta yo en mi caso pues voy a tardar casi un minuto en dar la vuelta pues me van a dar una cantidad de RP como pueden ver nueva vuelta rápida 2 de 10 y me sube el RP ahí como pueden ver en este caso fíjense en mi nivel, ¿vale? nivel 123 y demás porque ahora no me subió por el simple hecho de que es mi primera vuelta pero ahora con la segunda vuelta vamos allá esto es decir que si tú empiezas haciendo la primera vuelta en 2 minutos pues haz la segunda vuelta en 1 minuto 59 y así vas bajando un segundo cada vuelta y vas a conseguir por cada vuelta 5000 de RP lo cual está bastante, bastante bien y como pueden ver aquí yo lo que hago es esperarme, ¿vale? me voy a esperar aproximadamente hasta los 50 segundos porque yo lo voy a mostrar en el vídeo pero es decir que si tú haces una vuelta de 5 minutos y cada vez vas bajando el tiempo pues sin ningún tipo de problema vas a estar consiguiendo ese RP igualmente yo en mi caso como pueden ver hago una vuelta rápida de 50 segundos y ahora si nos fijamos en el nivel me va a dar un total de 5000 de experiencia que la verdad que como pueden ver vendría siendo dos rayitas prácticamente completa en el nivel 123 recordar, si mate el nivel 120 ya a partir del nivel 100 en GTA cuesta un poquito más subir pero si tú eres una persona de nivel 70, 80, 50 o 90 básicamente que quieres lograr llegar al nivel 120 este método te va a merecer muchísimo la pena porque vas a subir nivel bastante, bastante rápido y no hay nada más que ver la verdad que es así de simple este método y por cada vuelta que vayamos dando y superándonos pues como pueden ver nos van a estar dando 5000 de experiencia así que nada gente espero que os guste el vídeo que lo aprovechen porque es un método totalmente legal que eso también es bastante a favor de nosotros porque ya saben que aquí a veces hacemos cosas que no Rostar realmente no noteja pues estamos apoyando bug y demás pero esto es totalmente legal y seguramente de aquí a unos meses si estás viendo este vídeo seguirá funcionando a la perfección porque es algo puesto por Rostar desde hace más o menos un año si no me equivoco incluso más desde que existe lo que andría siendo la arena war así que nada gente espero que os haya gustado el vídeo que la apoyen con ese fuertísimo like que me lo agradezco un montonazo y sobre todo si eres nuevo recuerda suscribirte a la campanita para estar al tanto de todos mis vídeos recuerda abajo en la descripción link hacia mi canal de Twitch que estamos jugando actividades con todos ustedes y ahora sí que sí yo soy Canario y nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!